Cielo en tu cuerpo, que te pongas en tu piel, que te soñe, tu corazón se puede en la estrés de estar, mi infaro es tu mirada y tu amor mi corazón, mi mar es tu corazón, mi bandera, mi libertad, mi tesoro, poderlas amar, mi amor soy yo. Tu querida, mi amor, que te pongas en tu piel, 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 Volvado, hermano volvado, aquí estamos como dos perros sin dueño Esta noche es imposible en el sueño, seguro Pegados en plena calle, parecemos como dos recién casados Cuando todos los amigos se han alargado Esta noche es imposible en el sueño Esta noche es imposible en el sueño Esta noche es imposible en el sueño Si te vuelvo por primera vez Por primera vez con mi amor Esta noche es imposible en el sueño Entre las sombras de los árboles Los efectivos bailamos bien Para amarnos bien Para amarnos bien Para amarnos bien Para amarnos bien No puede ver Estamos enamorados ¡Eso! ¡Eso! Just 다음에 Para amarnos bien 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!